Música Miro en tus ojos sin encontrar La paz que me quitas cuando no estás Esclavos somos en esta sociedad Lo único que busco es mi libertad, sí Babilonia existe en todo lugar Y vuelca su furia en esta ciudad Estando perdidos nos sorprenderá Si estamos unidos no nos atrapará Camino en las calles de un mundo que está mal Vino en las paredes que dicen la verdad En este sistema ellos no quieren pintar El rostro con mentiras es su juego y nada más Busca la senda que puedas andar Evita las aguas que contaminen tu claridad Sigue tu instinto y no te arrepentirás Abre tu mente y no mires hacia atrás Babilonia es un lugar En el que nunca quise estar Babilonia y lucha traerá la paz El respeto y la igualdad Babilonia es un lugar Babilonia es un lugar Babilonia es un lugar